Hola, ¿cómo están esos futuros padres de familia y esos que recientemente han tenido la dicha de convertirse en padres? Mi nombre es Daisy, soy una dula de nacimiento certificada y mi principal objetivo es proveer información y ayuda emocional y física a los futuros padres mientras juntos hacen el recorrido por el embarazo, el parto y el posparto. ¿Qué es una dula de nacimiento certificada? Es una profesional capacitada para proveer información y ayuda física y emocional a los futuros padres de familia antes, durante y después del nacimiento a fin de que tenga la mejor experiencia de parto posible. Ahora bien, las dulas de nacimiento tenemos diferentes pasiones. Aparte de ser dulas, algunas son instructoras de yoga, otras son maestras de reiki, yo en lo particular tengo pasión por la lactancia materna, por lo que muchos de mis vídeos tratan de este tema. En esta oportunidad vamos a hablar del uso del chupete, de algunas de las ventajas y desventajas de ofrecérselo a tu recién nacido, pero primero vamos a ver qué es el reflejo de succión de tu bebé. El reflejo de succión es un instinto natural y calmante que impulsa a tu bebé a comer y si estás amamantando, este reflejo también ayuda a establecer tu suministro de leche, de manera que cuanto más amamantes a tu bebé, más leche producirán tus senos, no lo olvides. ¿Qué sucede si le ofreces a tu bebé el chupete en lugar de amamantarlo? Tus senos habrán perdido la oportunidad valiosa de que tu bebé extraiga leche de ellos. El resultado, menos aumento de peso en el bebé y menor producción de leche. Y esto es algo que quiero que te quede bien claro futura mamá, especialmente si deseas amamantar a tu bebé. Entre menos leche se extraiga de tus senos, menor será la producción de leche. Veamos algunas de las ventajas de los chupetes. Calman a los bebés, les ayudan a conciliar el sueño por las noches, se reduce potencialmente el riesgo de síndrome de muerte súbita de lactante. Cuando viajas, un chupete puede ser útil. Veamos algunas de las desventajas. Se establece un hábito que puede ser difícil de romper. En un estudio, los bebés que no usaban chupetes continuamente tenían alrededor de un tercio menos de infecciones de oído que los que lo usaban. La teoría es que cuando un bebé succiona o traga, hay un cambio en la presión detrás de la oreja, lo que puede desplazar los líquidos hacia el oído medio y causar una infección. Y por último, yo quise mencionar el hecho de que un bebé puede quedarse dormido con un chupete, pensando que ha sido alimentado, pero en realidad ha sido engañado. ¿Cuándo introducir un chupete entonces? Los bebés pueden usar chupetes desde que nacen. Aunque si estás amamantando, la Academia Estadounidense de Pediatría, AAP, por sus siglas en inglés, sugiere esperar para introducirlo hasta que tu bebé esté amamantando bien. Por lo general, a los tres meses tu bebé debería de amamantarse bien, por lo que no es recomendable que le ofrezcas el chupete antes de ese tiempo. Algunos bebés tienen dificultad para aprender a amamantarse. Encontré un par de consejos o sugerencias que podrían ser de utilidad si decides ofrecerle un chupete a tu recién nacido. Trata de hacerlo en un momento en que sepas que tu bebé no tiene hambre, como después de haberlo alimentado. Trata de calmarlo de otra manera primero, como cambiando de posición o meciéndolo. Si tu bebé sigue irritado después de haberlo alimentado, eructado y calmado, entonces puedes usar un chupete. Finalmente, si estás amamantando, alimenta a tu bebé cada vez que él lo demande, antes de ofrecerle un chupete. De esta manera evitarás tener problemas con la producción de leche. Lo último que necesitas, especialmente si eres una mamá primeriza, es estar preocupada porque tus senos no están produciendo suficiente leche. Bien, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no dejen de darle me gusta. No dejen de suscribirse y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. Hasta la próxima. Les envío mucho, mucho amor.